Futuro metropolitano es una idea que tiene mucho que ver con la historia de la ciudad desde el comienzo la noción de futuro está asociada íntegramente a la noción de ciudad fue una preocupación de todos los seres humanos que iba a suceder con ese mecanismo que se han inventado para dónde iba que tan grande iba a ser y qué tanto iba a influenciar en la vida y en la civilización los futuros metropolitanos en este país y en todos los países del mundo están están asociados a una condición del desarrollo urbano a la conformación de las metrópolis a la conformación de las grandes aglomeraciones urbanas o a la conformación de las megalópolis un tema que hoy empieza a ser importante son temas que tienen que ver con el desarrollo de la humanidad son temas que forman parte de la historia de la ciudad y los vamos tener a tener presentes de aquí para adelante siempre tiene que tenerse en cuenta que esa noción de futuro tiene que ver con muchas condiciones en este mundo complejo desde el punto de vista urbano evidentemente es una connotación sustancialmente distinta de la que siempre hemos tratado en la ciudad es una idea diferente es una noción de espacio totalmente distinta desde la noción de la política por supuesto la política empieza quedarse corta frente a lo que es el problema urbano